en todo el país. Señor operador, si le pone imagen a este encuentro, notarán que estoy con invitados, en este caso con jóvenes. Qué lindo, cuando nos visitan jóvenes, vienen como a rejuvenecer también la situación, ¿eh? Son alumnos del sexto cuarta de la ENED, Ejército de los Andes. Él, yo son. Juan Ignacio Benítez, hola. Hola. Buen día. Francisco Rodeles, hola. Hola, buenos días. ¿Cómo andás? Bien. Y Josué Ochoa, ¿cómo andás, Josué? ¿Estás bien? Muy bien. Bien, ahora porque recién con el usted cuando entraron me mataron, quiero decirles. Ahora mejor vamos con el vos, ¿cómo andás? Nos vamos a sentir mejores, creo, ¿o no? Bueno, los chicos han sido invitados porque están participando de un proyecto llamado EcoAir, Calentadores y Enfriadores Solares. ¿Esto es así? Sí. Bueno, ¿quién me quiere contar más o menos como para ponernos en contexto de qué se trata? Bueno, el proyecto es parte de un concurso que fue organizado por la Fundación Desarrollar. Sí. El concurso se llama Mi Comunidad Sustentable. Bien. Y en base es presentar que las escuelas presenten proyectos que ayuden a la comunidad, que ayuden a la escuela de la parte sustentable o ayudando al ambiente, a la ecología. Bien, perfecto. ¿Ustedes ya tienen el proyecto? Sí. ¿De qué se trata? ¿Me cuentan? Nuestro proyecto se llama EcoAir y son calentadores y enfriadores solares. O sea que es un artefacto así que funciona en invierno como si fuera un calefactor. ¿Y en verano? Y en verano hace como un aire acondicionado usando la misma energía del sol. Claro, esto es interesante porque tiene que ver con, sobre todo en una época donde por ahí no estamos cuidando mucho la casa, y me refiero al planeta, Tierra. Por eso este tipo de artefactos. ¿Cómo funcionaría? Ya sé, se abastece con la energía solar, pero digamos, a grosso modo, ¿cómo me lo explicarían? ¿Cómo funciona el mismo? Sí, prácticamente, por ejemplo, el sistema, se ponen generalmente en fachada norte, y el sistema común, la estructura hace que llegue a 80 grados más o menos. Y con el sistema que nosotros tenemos, podemos calentar un área de 20 metros cuadrados con solo este sistema, sin utilizar gas, sin utilizar nada auxiliar. Solamente este sistema durante el día. O sea, con la energía solar podés hacer esto, aparte, imagínate, ya factura, digamos, ¿no? O sea, esta factura de luz, de electricidad que hoy te duele, te dolería muchísimo menos o nada. Exactamente, no, es que nosotros queriéndonos plantear el hecho de que, como estamos con los impuestos tan altos, capaz, y el hecho también de concientizar a la gente sobre cómo administrar mejor los recursos, queríamos plantear este proyecto de la mejor forma, tanto para ayudar a las escuelas, como para ayudar a cualquier persona que quiera utilizarlo dentro de su casa. Aparte, no es una locura porque hay países, lugares que ya viven así, digamos, o sea, no es que es una utopía, digamos, o algo imposible de realizar, ¿no? Claro. Bien, ¿quiénes han participado y cuánto tiempo les ha llevado a elaborar este proyecto? Bien, han participado muchas escuelas de, bueno, de diferentes áreas también. La Evima, el Yacarini, tienen todo, la mayoría tienen muy buenas propuestas de proyectos. Y con respecto al tiempo, nos llevó bastante, es decir, más que nada estos últimos meses hemos estado trabajando en esto y, bueno, tenemos que desarrollar el logo, el objetivo, más que nada el proyecto, y, bueno, lo elegimos por este tema que estábamos charlando, más que nada. Y queremos reducir este impacto ambiental con la reducción o mitigación de los gases de efecto invernadero. Bien. Sí. Básicamente, cuando esto empezó, era solamente un calentador. Pero cuando nos dimos cuenta de que podríamos manejar también el flujo de aire con esto, aprovechando la propia temperatura de la estructura, es que podríamos bajar, capaz, unos 5 grados en verano dentro de la vivienda. O sea, entraron por otro lado y después cuando dijeron, che, loco, mirá, puede pasar esto también, ¿no? Como muchas, qué genialidad esto, ¿no? Como muchos inventos o creaciones que uno por ahí arranca por tal cosa y termina desarrollando otras cosas, ¿no? ¿Qué tiempo y quiénes han participado en esto? No, básicamente, en este solo proyecto somos nosotros tres nada más. Que estamos intentando organizar todo. Y dentro de la escuela, nuestro objetivo también es que si esto llega a una etapa mucho más alta, es utilizarlo para el ámbito profesional de la escuela. O sea, hacer que los alumnos lo preparen y para concientizar sobre la sustentabilidad y de paso ayudamos a alguien. Esto es genial. Bien. Lo interesante de esto es que están participando, ¿cuántas escuelas aproximadamente o colegios? No te sabría decir, o sea, eso, se presentó este proyecto, se presentó... Muchos distritos, sí. Se presentó hace unas semanas en el centro de congresos, junto a una serie de charlas sobre sustentabilidad, huella de carbono, y se presentó el proyecto y está abierto a todas las escuelas que se quieran presentar. ¿Todavía hay tiempo? No. No, ya se arrojó. Claro, ahora estamos en una fase que se llama de votación, así que ya presentaron todos los proyectos, y la votación se hace por Instagram, así en la cuenta de... Ah, pero qué modernos. En mi tiempo era con jurado. Pero está bien, hay que adaptarse, ¿no? ¿Cómo es por Instagram ahora? ¿Hay que ponerle un me gusta? Sí, básicamente es con los me gusta. Básicamente, si ustedes se meten a fundación-desarrollar, que es el Instagram de esta página, van a haber un montón de proyectos de distintas escuelas, de distintos grupos, de mismas escuelas, de distintos grupos, y básicamente los cinco proyectos que tengan más likes pasan a una etapa oral de defensa, y ahí se elige el ganador. Ahora, la pregunta es la siguiente, porque hay gente que le gusta quedar bien con todo, si yo agarro y son cinco y le pongo me gusta a todos, ¿vale ponerle me gusta a todos? Vale, ponerle me gusta a todos. Bueno, porque viste que hay gente que no se la juega, hay gente que, bueno, en vez de... O como dice el árbitro a veces, todos a la final. A quedar bien con todos. A quedar bien con todos, les pongo me gusta a todos. ¿Cuándo estaría finalizando? ¿Cuándo se estarían conociendo los ganadores? Supongo que no va a ser uno, sino serían cuántos, tres, cinco. Cinco, ah, bueno, genial. Y se presentaría, en base a lo que teníamos, es que el tiempo de votación empezó este fin de semana, el sábado, y hay tiempo hasta el 20 de septiembre para votar los proyectos que a uno le gusten. Hasta el 20 de septiembre. Ya se sabe cuál es el premio. No quiero sonar materialista con esta pregunta. No, 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 es el interior de Argentina. ¿Perdón, cómo? No, es un viaje al interior de la Argentina. ¿Ustedes eligen el destino o no? No, elige la empresa. Bien, perfecto. Bueno, repasamos entonces, chicos. ¿El proyecto ya está terminado o no? ¿Ya lo tienen listo o están en la fase terminándolo? No, el proyecto ya está totalmente planteado, pero ahora queremos hacer la etapa de construcción. El tema es que, bueno, de paso invitamos a que si tienen latas de gaseosa o de cerveza, si las pueden acercar a la escuela Ejército de los Andes, porque para cada estructura de estas se necesitan 196 latas. Nada más. Y madera. Y madera. Sí, para hacer los marcos y después pintarlos y todo. O sea, ¿qué materiales se necesitan para hacer este artefacto? ¿Está mal llamarle artefacto? Corríganme, por favor. No, no, no. No, está bien. ¿Qué materiales? Porque hasta ahora, genial, porque es poco y nada, digamos. Latita de cerveza. Sí, son más que nada latas, las comunes, de 500 mililitros. Y esos se hacen agujeros en la parte superior e inferior de las latas. Y con eso se sellan con silicona y se van acomodando como en paneles, como si fueran paneles fotovoltaicos. Eso después se enmarca en un bastidor de madera y luego se tapa con una de material de policarbonato. ¿Qué tiempo de fabricación tiene la cerveza? Aproximamente entre nosotros tres, calcularíamos más o menos, utilizando el taller de la escuela, unas tres semanas. Porque las latas hay que reacondicionarlas y una vez que se pegan, hay que pintarlas de negros para que absorban todavía más calor. La energía. Y bueno, la lámina que se le pone de fibra de carbono, en realidad, es el tema de que la estructura pasa de 80 a 120 grados. Entonces, y hace que el mantenimiento sea básicamente nulo, porque las latas, por ejemplo, hasta la intemperie se arruinan mucho más rápido. Y al ponerle este sellador, básicamente, no solo se comente su efectividad, sino que el mantenimiento pasa a ser poco y nada. Ningún service, o sea, cada tanto verlo, mirarlo. Cada tanto verlo, pintarlo capaz, y capaz un poco reacondicionarlo, porque la pintura se gasta. O sea que con este aparato, artefacto, que ya tiene algún nombre, como este técnico, Eco Air. Eco Air, calentadores en invierno nos estaría dando calor y en verano, frescor. Sí, nos pareció una buena idea el tema de usar la energía solar, porque pensamos Mendoza, San Rafael, tierra del buen sol y el buen vino. Si pensabas, buen vino, tenés bodega Bianchi, bodega La Abeja, bodega Suter. Buen sol, ¿en qué lo estamos utilizando? Nada. Peche, claro, tenés razón, ¿cómo no lo hicimos cuenta antes? En lo que es Argentina, estamos en uno de los cuatro puntos que tiene más radiación o más cantidad de sol que entra. Pero es una genialidad lo que acabas de decir. Digamos, estuvo siempre aquí frente a nuestras narices y nadie se dio cuenta. Es genial, muchachos. Es parte de nuestro lema y no lo estamos utilizando. Sí, total. Entonces, recién este año, en julio, se abrió un parque solar, todo genial, pero hace muchísimo que está esto. Y en San Rafael no hay algo que pueda aportar de una manera más simple a la comunidad. Porque esto cualquiera lo puede poner y primero que estás usando energía renovable, estás siendo fiel al lema de tu ciudad y estás ahorrando también. Todo eso con este solo proyecto. Nuestro ícono básicamente es un sol. A ver, permíteme que acá lo vea a la cámara. A ver, decímese cómo la... Es el sol porque es lo que utilizamos para calentar el aparato. Sí. La hoja y todo lo que sería verde porque es sustentable. Y la marca que está en el medio que es el viento que es a través de lo que funciona y lo que calienta el sistema. Totalmente. Chicos, les agradezco la visita. Antes de despedirles, recuerden pasar por donde para dejarle un me gusta que depende de eso que puedan ganar el proyecto. Dale, contame. El Instagram se llama fundación-desarrollar y ahí van a encontrar todos los proyectos. Y el nuestro, bueno, aparece con nuestro logotipo que es Ecoer también y aparece... Vio que están las tres R, reciclar, reutilizar. Nosotros inventamos las tres E. Económico, eficiente... Es para vos. ¿Y la otra? Sí. Es para vos. Económico, ecológico y eficiente. Me encantó. Chicos, que tengan éxito. Gracias por esta colaboración. Muchas gracias. No es para ustedes, sino para cualquiera de nosotros. Así que, bueno, yo que los cinco. Y, bueno, nos vemos cuando... Hasta el 20 de septiembre. 20 de septiembre. Gracias por la visita. Estábamos charlando con Juan Ignacio Benítez, Francisco Rodeles y Josué Ochoa. Alumnos de la Escuela de la ENET, Ejército de los Andes, en este proyecto Ecoer. Calentadores y enfriadores.